que diga el tren tenemos habito activos para que vente volveré a nacer para olvidarte para que vente para que vente la exhibición de las tiendas la exhibición de las tiendas de las tiendas Tienen que colaborar todos los que nos estén mirando y todas, todos y todas, ¿de acuerdo? Los que nos estén viendo en directo. ¡Vamos con Tartanero! 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 ¡Vamos! 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 Arranza, barro, en pie de nada, y en la playa lo canto un arquerón. Como la mar es tan larga, caminando, caminando, me perdí. Y confiando la viejo a mi nada, recalando primero el currero, con el viento que hacían tan grande, y el solito están a cumplir. Más salomas y el faro subieron, el frío y el mar que venían. Vamos a la costa que viene una vida, con una balanza que no hay otra y va. Vamos a la costa y a ver el cantando, vamos a la costa, vamos a la mar. Vamos a la costa que viene una vida, con una costa que no hay otra y va. Vamos a la costa y a bien y cantando, vamos a la mar. Gracias. Dedicado a toda aquella gente que ha venido desde fuera de Tejeda a visitar el municipio. Para todos ustedes, nostalgia de una canaria. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡El manáquil loco quiere bailar! ¡El manáquil loco quiere bailar! ¡Quiere bailar el manáquil loco! ¡El manáquil loco quiere gozar! ¡Quiere bailar el manáquil loco! ¡Quiere bailar el manáquil loco! Una noche en Guarantí, que rita atrás y que canto, tú no me quisiste a mí y yo te quería tanto. Una noche en Guarantí, llena de bruto y canto, tú no me quisiste a mí y yo te quería tanto. Quisiste, quisiste al amanecer, sin dejar que tu esperanza de poder te volver a ver, y Grana Baroma abraza. Quisiste, quiste, ¿quién te va a poder? Que me haces un bello de arba, en la sala canto, querer, y Grana Baroma abraza. ¡Cállate, corazón! ¡Cállate! ¡Cállate, corazón! ¡Cállate, corazón! ¡Cállate! ¡Cállate, corazón! ¡No digas nada! ¡Cállate! 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 Me voy a vestir peludo con mi barra colorada, porque se ha vuelto mi suegra, esta vieja condenada. ¡Que viva! ¡Viva Panamá! ¡Y ahora! ¡Viva Panamá! ¡Ay que viva! ¡Viva Panamá! ¡Y ahora! ¡Viva Panamá! ¡Mamá! ¡Quiero que a la bala! ¡Con callidos negros bailan el baño! ¡Mamá! ¡Quiero que a la bala! ¡Con callidos negros bailan el baño! ¡Quiero mamá! ¡Yo quiero ir! ¡Para bailar el chuncialín! ¡Pero mamá! ¡Yo quiero ir! ¡Para bailar el chuncialín! ¡Gracias! ¡Que nos acompañen en el día de hoy! ¡Ven! 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 ¡Que tuviera una noche en vela! ¡Que tuviera una noche en vela! ¡Pero que vuelva! ¡Pero que pase! ¡Ya te paso ya la copa allí! ¡Vamoooos! ¡Ahí viene un inviano madre! ¡Vole el camino bajando! Si me llegara esta carta que llevó tiempo esperando Si me llegara esta carta que llevó tiempo esperando Si me llegara Dios mío, esta carta que aún espero ¿Con qué ilusión viviría esperando al que yo quiero? ¿Con qué ilusión viviría esperando al que yo quiero? Una carta que la ilusión para el amante te espera Siento la de su corazón, viento de una primera Ay, madrita de mi alma, cariño me muero Padre a la Virgen de Pino, que me traiga al que yo quiero Padre a la Virgen de Pino, que me traiga al que yo quiero ¡Vamos! ¡Olé! El día que te matió a buscar fuerte otra tierra pensé a casarme de vengo contigo para la fiesta me dijo adiós con un beso y mi corazón espera porque es la mi alegría igual que la primavera porque es la mi alegría igual que la primavera y mi alegría igual que la primavera y mi alegría igual que la primavera y mi alegría igual que la primavera somos costeros cargando velas pasando el viento la rumba en velas de ella con el torillero tu rojera con tu rol hoy lo cantamos la primavera hoy lo cantamos la primavera y la pierna que ya rompe el torillero tu rojera con tu rol yo me quita el torillero la primavera con tu rol Llenos para la cultura y confesos Los vecinos y también morenitas Entraditas y pinturas en mi cuenta Como un congelo, abriendo velas Salvando el resto, la rumbo en tela Que ya no me sorrieron Un congelado, un congelado ¡Oh! ¡Ahí le toca pescar en el agua Y le toca pescar a mi tierra Esta novia lo coja en la calma Y después lo echa mal en la iglesia Yo no tengo la culpa, compadre De quererlo y querer que me quiera Maldito, barra, tiene chorrito De querer raro, el teco, por tu pueblo Vamos a coceros, a la cordela ¡A la cordela! ¡A la cordela! ¡A la cordela! ¡A la cordela! Hoy nos cantamos, la vida es freca, hoy pregonamos, viva la fiesta, en el cajón se imporrieron, tu rolera, con tu rol, tu rolera, con tu rol. Nos vamos a México en la voz de nuestro compañero Carlos, con una ranchera muy bonita que se llama Rosarito, vale, si quieren nos pueden acompañar, Rosarito, Rosarito, vale, vamos allá. Rosarito, Rosarito, dale el cabrón pintado, no te enojes, no te enojes, ellos no te lo han tocado, Rosarito, Rosarito, dale el cabrón pintado. Rosarito está contento porque tiene un pajarito, ella anda presumiendo porque dice que es bonito, ella lo tiene escondido y no ve, lo deja ver, si Rosarito quisiera yo le pongo de comer. Rosarito, Rosarito, dale el cabrón pintado, no te enojes, no te enojes, ellos no te lo han tocado, no te enojes, no te enojes, ellos no te enojes, ellos no te enojes, ellos no te enojes, Ya le paro pintao El vecino de allá frente está loco por cogejo Y Rosarito le dice mi pajarito ligero Que en la jaula está metido y ya no puede bajar Si Rosarito me deja yo lo puedo pareciendo Rosarito, Rosarito Nada del pájaro pintado No te enojes, no te enojes Que yo no te lo he tocado No te enojes, no te enojes Que yo no te lo he tocado Rosarito, Rosarito Nada del pájaro pintado El pobre está muy viejo y todito desplumado Rosarito está muy triste porque poco le ha cantado Que el pobre está muy viejo y todito desplumado Rosarito, Rosarito Nada del pájaro pintado No te enojes, no te enojes Que yo no te lo he tocado No te enojes, no te enojes Que yo no te lo he tocado Rosarito, Rosarito Rosarito, Rosarito No te enojes, no te enojes Rosarito, Rosarito No te enojes, no te enojes Que yo no te enojes Que yo no te enojes El sol derramó su color Sobre las Islas Canarias cantó un verger en flor El mar le prestó su rumor a la guitarra del guanche para formar su canción Siete Islas Canarias son siete notas de amor Siete Islas Canarias son siete notas de amor ¿De dónde brotan folías? Malague se hacía el horror ¿De dónde brotan folías? Malague se hacía el horror Es mi tierra magia sin mar, un herente en un tropical Es mi orgullo que tiene el mar, en el simple se hace cantar En el simple se hace cantar, es mi orgullo que tiene el mar Es mi tierra magia sin mar, un herente en un tropical ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva las Islas Canarias! ¡Viva! En mi tierra magia sin mar, un herente en un tropical Es mi orgullo que tiene el mar, en el simple se hace cantar En el simple se hace cantar, es mi orgullo que tiene el mar Es mi tierra magia sin mar, un herente en un tropical ¡Viva! ¡Viva! Un tropical ¡Viva! Para aliar el sol mayor ¡Viva! ¡Vamos, familia! El destino me trajo hasta esta tierra, pacífico es un argo sin igual, es necesario la banda del recorrido. Voy a cantarle un corrido a más sagrado, que debo cantar con toda la vida. Esta gente que es puro corazón, y que se le ve picando las montañas, y hasta en el faro se escucha mi canción. Hay que corrido para ser el centenario, hay que corrido para cambiar su cantidad. Aquí hasta un pobre parece millonario, aquí la vida se pasa sin llorar. Yo soy cuereño, nacido aquí muy lejos, y sin embargo le pido a mi cantar. Tienen todos ustedes un orgullo, tengan orgullo de ser de más sagrado. ¡Ale! 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 Tienes que tienen con mujeres, la rosa se puede comparar. Porque la norma que tienen los travestis, lo tienen ellas y tienen algo más. Sus hombres pues que voy a decirles, amigos y nobles de verdad Chico y chico y de sus típicas arañas, el lindo es todo lo que hay en la tabla ¡Ay qué bonito paseo de centenario! ¡Ay qué bonita también su cadenra! Aquí hasta un pobre parece millonario, aquí la vida se pasa sin llorar Yo soy tu reino, nacido de muy lejos, y sin embargo les pido a mi cantar Y en todos tus pelos un orgullo, el gran orgullo de ser de más atrás ¡A la extensible mujer que quiero! ¡Llévala a ella un mensaje! ¡Llévala a ella un mensaje! ¡Llévala a ella un mensaje! No mirar una vez que tenés, el alimento de Fernández ¡Llévala a ella un mensaje! 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 ¡Muchas! ¡Huy la luna del detenido! ¡Miradme amado cuando sufrí! ¡Que no me olvides porque me muero! ¡Que me perdones y lo ofendí! ¡Que me perdones y lo ofendí! ¡Que me perdones y lo ofendí! ¡Miradme amado cuando sufrí! ¡Que me perdones y lo ofendí! ¡Que me perdones y lo ofendí! que te lo dejó mi frente, a prender en la sabiduría. Por el azul de tu cielo, y por el mar que te baña, y en vida mi tierra aguante, ¡viva mi hija canalla! ¡Viva! ¡Vamos a cantar arriba! ¡Vamos! ¡Venidia! ¡Vamos! Bonita la gran canalla, con el mundo guasandera, dorada fuerte ventura, y el lanzaro de pochera, la palma albópera verde, que hierro la ventaria, ¡Viva! 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 Por el azul de tu cielo, y por el mar que te baña, ¡Viva! ¡Viva mi tierra aguante, ¡viva! ¡Viva! ¡Viva mi cielo canalla! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!